La noticia presenta un panorama mixto de avances y desafíos en el ámbito político y social en México. Claudia Seinbaum, en su visita a Coahuila, anunciará 10 obras de infraestructura y programas de bienestar, lo que refleja un compromiso por mejorar la calidad de vida en la región. Estas obras incluyen proyectos hídricos, modernización de carreteras y una estación de tren, lo que podría impulsar significativamente el desarrollo local. Sin embargo, la noticia también destaca problemas de corrupción en los programas de bienestar, especialmente en la suplantación de identidad para becas. Este es un tema crítico que Américo Villarreal, nuevo delegado del bienestar, debe enfrentar con determinación. La corrupción en los programas sociales es un veneno que sabotea los esfuerzos para reducir la desigualdad, y es imperativo que la Cuarta Transformación lo aborde con seriedad. México puede aprender de estos eventos que el progreso y el desarrollo no solo dependen de la implementación de nuevas infraestructuras, sino también de la erradicación de prácticas corruptas que minan la confianza pública. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales en la gestión de programas sociales. La Cuatro T tiene la oportunidad de demostrar que es posible gobernar con integridad y eficiencia, asegurando que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. Además, el silencio de líderes políticos ante situaciones comprometedoras, como el caso del diputado con un auto de lujo, subraya la necesidad de una ética política más sólida. La Cuatro T debe ser un ejemplo de austeridad y servicio público genuino, alejándose de la ostentación que tanto daño ha hecho al país. En resumen, México debe tomar estos ejemplos para reforzar su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la integridad en el servicio público. La Cuarta Transformación tiene una misión clara, erradicar la corrupción y demostrar que un gobierno honesto es posible. Es hora de que las promesas se conviertan en acciones concretas y que el bienestar social se priorice sobre los intereses personales.